En Colombia a diario se generan 28 mil toneladas de basuras, de las cuales solamente el 13% de estas vuelven al ciclo productivo. Es por esto que este tipo de problemáticas deben tratarse a fondo, no solamente incentivando la cultura del reciclaje, sino también educando desde los niños hasta los adultos en dicha labor en pro de nuestro planeta. La Universidad Autónoma de Occidente ha desarrollado diferentes campañas. Un ejemplo de estas son los diversos contenedores de basura, puestos al servicio de los estudiantes, docentes y empleados. Esta universidad recibió certificación ambiental y por medio de dinámicas contribuye a formar profesionales conscientes del mundo en el que viven. Estamos con la ingeniera Caterin Pérez. Ella nos hablará hoy y nos responderá alguna de nuestras preguntas. Bienvenida, ingeniera. Cuéntenos, ¿de qué se trata esta campaña y cuál ha sido la recepción por parte de los estudiantes? Bueno, la campaña del Plan de Gestión Integral de Residuos es una campaña que lleva más o menos cinco o seis años liderándose, en la cual estamos buscando que los estudiantes y los empleados de la universidad conozcan cómo debemos clasificar y separar los residuos que genera la universidad para desecharlos adecuadamente. La idea es demostrarte cómo es el proceso de reciclaje que se está haciendo en las partes internas y externas de la universidad. Bueno, esta es la bodega, aquí es donde nosotros vamos seleccionando y en cada departamento vamos colocando los elementos que ya están seleccionados. Esto ya es una envoltura donde vienen los productos de las cafeterías, sobres, los sobres que utilizamos en la parte administrativa, en la parte de las oficinas. Estas bolsitas, mira, son todo lo que nosotros vamos y en cada bolsa vamos colocando pues diferentes clases de elementos, pues lo que vamos a reciclar. Mira, aquí hay un punto de selección. Aquí también, aquí hay un compañero que pues hace ya… ¿Cuántas personas están en esta… Hay dos personas, dos personas y tenemos dos puntos de selección. Aquí lo que se pretende es reducir el volumen porque es que el problema mental, la empresa que nos recoge los residuos ya, los ordinarios, ella nos cobra por volumen, entonces si nosotros lo acompatamos, el volumen se reduce, entonces el costo va a ser menor. Así como la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad de Icesi también ha desarrollado proyectos de reciclaje, pero con una estrategia diferente. Las pilas que al contacto con un líquido como el agua contaminan aproximadamente 3.000 litros de esta, se han convertido en su principal objetivo. Su meta es romper un Guinness Record. Estamos con el estudiante Manuel Echeverry de Administración, quien nos contará cómo nace este proyecto. Bueno, este proyecto consiste en la recolección de pilas, la mayor recolección de pilas a nivel de la ciudad. Queremos obtener más de 200 kilos en 24 horas y por eso estamos iniciando esta campaña y somos en total 47 personas que estamos organizando esta campaña en la Universidad de Icesi. La Universidad Javeriana y la Universidad San Buenaventura también se preocupan por el medio ambiente. Estamos en la Universidad Javeriana con Lorena Gutiérrez, profesional en salud ocupacional. Lorena, bienvenida, cuéntenos, ¿qué campañas se han desarrollado en la Universidad Javeriana con respecto al reciclaje? Nosotros con respecto a campañas de reciclaje, pues básicamente hemos hecho eliminación de residuos peligrosos como pilas, eliminación de tóner, de impresoras de nuestras oficinas, hemos hecho eliminación de sustancias químicas, hacemos un proceso de reciclaje con las cajas de cartón que se generan. La Universidad Javeriana también ayuda con la gestión ambiental. Seguimos nuestro recorrido por alguna de las universidades de Santiago de Cali. Gustavo, muy buenas tardes, cuéntenos, ¿qué campañas se están liderando aquí en la Universidad San Buenaventura? En este momento los estudiantes y el personal administrativo todavía no conoce y no lo hace bien, entonces cuando llega la basura o los residuos a la UTR, la Unidad Técnica de Residuos, hay que hacer la separación allá y el material llega a veces muy sucio, entonces es mucho lo que se lleva al carro recolector y lo que se trata es de que el carro recolector no se lleve tanto residuo. Es hora de que hables sin censura. Separando basuras en mi casa. Uy, sí, un resto. Pues en mi casa separo las basuras. No es que tenga tarras de basura de colores, ni mucho menos, no tengo toda esa logística, pero sí separo bolsas del orgánico. En mi casa uno siempre separa las basuras en los hechos secos, los desechos húmedos. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales y no olvides que los procesos de reciclaje no se reducen al trabajo de las instituciones. Desde tu casa tú también puedes ayudar a regular la vida de nuestro planeta, porque ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor y contribuir al cuidado del mundo, también es cultura. Un producto GESCOM.